Yo, what's up mi gente, es la voz de la juventud Toby Love Y ya ustedes saben, estoy aquí en el mix con mi hermano DJ R1 El Diamante Para que vean que soy el más completo, y que quieren ahora Aquí hay de todo, vengo de allá Vengo de allá, vengo de allá y ahora se siente tranquila Yo la agarré, y la besé, y le entregué todo mi amor, toda la vida Ah, ah, que vivan todas, que vivan todas las mujeres de este mundo Que con su amor, y su calor, hacen sentir mi corazón, amor profundo Ah, ah, vengo de allá, vengo de allá y ahora me quiere su familia Me trataron bien, me entregan el amor, esa mujer la que hizo sufrir mi vida Ahora sí mi amor, te siente tranquila Ahora sí mi amor, te siente tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Ahora sí mi amor, te siente tranquila Ahora sí, mi amor, que se ve tranquila Me llegó tu mayor, el que te domina El que nadie ha podido con él El secreto en mi corazón Por largo tiempo la he amado en silencio Con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarle Mis sentimientos Y luego cambio de tema Por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado De explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema Por miedo a que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella Le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso En el alma de mi cuerpo Por miedo a que me niegue su amor Pero guardo en silencio Por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado Tenerla rendida en mis brazos Muchas veces soñé Que me niegue su amor Que me daba su amor Hasta el fin Y de pronto despierto Y descubro que todo es un sueño Y me siento morir Y descubro que todo es un sueño Y me siento morir Y quisiera gritarle Y quisiera gritarle Que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor Que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero Que me muero por ella Pero guardo en silencio Por miedo a que me niegue su amor Pero guardo en silencio Por miedo a que me niegue su amor Y decirle qué emoción Ahora con mucho más Son dos días pensando Solo en ella Paso las noches soñando Porque nadie ha podido correr Solo por ella Solo la gente comenta Que muero por ella Y en este estado me encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir Este mundo triste Que me ha dejado a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Amor y sentimiento Para ti, negra Del corazón de Raulín Corre ¡Suscríbete al canal! Paso los días pensando Solo en ella Paso las noches soñando Solo por ella Solo la gente Solo la gente comenta Que muero por ella Y en este estado me encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Y quisiera tenerla Para sobrevivir Este mundo triste Que me ha dejado a mí Y no quiere volver Y no quiere volver Ella a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Y no quiere volver Y no quiere volver Y no quiere volver Y a mí Hoy mi no sé Porque nadie ha podido Con él Ya no creo en el amor Hacía ilusiones Y no quiere volver Mientras te amo Mientras te amo el amor Yo contesté Muy sorprendido Sospechaba Sospechaba de él Y aquel muchacho Que era mi amigo Tú me engañaste Con él Si es que mi amor Nunca fue suficiente Porque engañaba A mi corazón Porque engañaba A mi corazón Porque engañaba A mi corazón Porque nadie ha podido Con él Mujer cobarde Y traicionera Dejaste heridas Y penas Que van destrozando Mi corazón Tú pagarás La condena Ay Dios mío Vale su condena A esa mujer Que corto mis penas A esa mujer Que corto mis penas A esa mujer Que corto mis penas Paso los días Pensando El que nadie ha podido Con él El que nadie ha podido Para sobrevivir Para sobrevivir Este mundo triste Que me ha dejado a mí Y no quiere volver Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Amor y sentimiento Para ti Para ti Negra Del corazón De Raulí Cosmo Cosmo Yo, what's up, mi gente, es la voz de la juventud, Toby Love El bravo de la mar que contigo, mamá El gurú de la bachata Por no perder lo que tengo de tu piel Me he limitado con tu amor Deciré que soy infeliz Con miedo a quedarme solo Y no me importa que puedas decir Que soy siempre el que lloro Que nunca, nunca he podido vivir Lejos de tus labios rojos Y no me importa que siempre comente Que soy yo el que existe en tenerte Soy yo y solo huyo El que te llama siempre al que te pasa Soy yo y solo huyo El que no puede dejarte jamás Soy yo y solo huyo El que delira por tu tierno amor Soy yo y solo huyo El que no puede tener ya tu amor Y si es cierto hay algo de cierto Es que te quiero La boca al amor me juntó La misma vida, hombre Freddy Peña, pastor Dile Nelson Esteve Ahora soy yo el que sufre Pa' que sufra mami De corazón de un hombre De un hombre issors De un hombre De un hombre Major Un hombre De un hombre Sé cuelero Hasta el tiempo Por lo que Y la es La canción Un hombre La canción Un hombre Un hombre Música Hoy ando buscando el amor que se me ha perdido Marinero si usted la ve, dígale que vuelva Y dígale que usted me ha visto rondando en la playa Y que contaba una, una, una todas las estrellas En esta playa esperaré hasta que ella vuelva Resistiré la lluvia, el sol, rayos y polmentas No pierdo la esperanza que el mar me la devuelva Porque la quiero tanto Dios, que me la devuelva Que me la devuelva, que me la devuelva Que me la devuelva, porque la quiero, porque me muero Que me la devuelva, que me la devuelva Que me la devuelva, porque la quiero, porque me muero Que me la devuelva, que me la devuelva Que me la devuelva, porque la quiero, porque me muero Que me la devuelva, que me la devuelva Que impacta mi corazón, mi mujer está con otro Me ha jugado una traición El gurú de la bachada Y en estancia mi tristeza Yo sufriendo amargamente Arde en llamas y cabeza Y aunque yo tengo testigo No cabe duda que ese No fue que me lo dije Fue que yo mismo Lo vi ¿Quién me ensalva este dolor? Y en estancia mi tristeza Yo sufriendo amargamente Arde en llamas y cabeza Y aunque yo tengo testigo No cabe duda que ese No fue que me lo dije Fue que yo mismo Lo vi ¿Quién me ensalva este dolor? ¿Quién me ensalva este dolor? ¿Cómo me duele haberla visto? Vuelve en Ceballos Tú la viste también El gurú de la bachada Yo sé que así, mami De la torre del amor Se ha caído en el alma Mira, mi mujer ha traicionado Lo que entre ella y yo existía No he parado de llorar No se me ocurre otra cosa Mis lágrimas van cayendo En una cisterna rota ¿Quién me ensalva este dolor? ¿Quién me ensalva este dolor? ¿Quién es deseado el tristeza? Yo sufriendo amargamente Arde en llamas y cabeza Y aunque yo tengo testigo No cabe duda que ese No fue que me lo dije Fue que yo mismo La vi No cabe duda que ese No cabe duda que ese No cabe duda que ese